No lo dejo porque los chicos necesitan a su papá. Pero los chicos lloraban y se escondían. Ahora estamos mucho mejor. Me dice que va a cambiar y que las cosas van a estar mejor. No puedo esperar. Lo importante es la seguridad de mis hijos y mi seguridad. Terminar con la violencia de género es un compromiso de todos y todas. Habla, escucha, denuncia.